¡Sierra! Los principales de la sierra Y aquí seguimos, principales de la sierra todavía viejones Saludito, saludito, saludita Traigo nieve de sabores, pa' brindarle a mis amigos Y en esta bolsa de cuero, no nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos Y a pesar de tener siempre la troca que más le agrade Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire Y cuando hago mis negocios No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que digas pa' el primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Y así suenan principales de la sierra viejones Ahí te va primo ¡Ánime! A mis amigos del terreno, los que dicen que me quieren Si no voy a visitarlos, que no me desesperen Cuanto menos lo imagines Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos me llevo en una parranda Tocando los principales Me dicen primo, usted manda Me avisan mis proveedores que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que digas pa' el primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Estaba pedido el primo viejo